Música Estamos aquí en San Rafael en la reunión, previo a la reunión de Polo Tecnológico del Sur para anunciar en conjunto con el Polo la implementación del paquete de leyes tecnológicas que ya están operativas, o sea que hoy a partir de esta semana ya se pudieron hacer efectivos, ya se pueden hacer efectivos todos los beneficios de las leyes que se han sancionado, que ya están reglamentadas, las leyes son la del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Mendoza, también la ley de fomento a emprendedorismo y la ley de economía del conocimiento. Estas tres leyes creemos nosotros que van a impulsar de manera importante el sector de tecnología y de lo que es la vinculación a la economía del conocimiento y estamos acá en el sur también para impulsar a través del trabajo conjunto con el Polo Tecnológico del Sur y la conformación del Polo Tecnológico también avanzar en el proyecto de Parque Tecnológico del Sur. En ese sentido estamos ya trabajando firmemente y también acabamos de tener una reunión con el clúster de la ciruela, con el sector de la ciruela industria y los productores de la ciruela en lo que es la mesa de concertación, logrando un acuerdo para avanzar en conjunto en esta temporada. Así que esa es la agenda de temas que hemos tenido. Esto viene de la mano de una experiencia de federalizar todo lo que está sucediendo en el Parque TIC de Mendoza, la decisión del gobierno ha sido que esta experiencia que ha sido positiva, donde se asientan físicamente empresas, instituciones técnicas y también las universidades, es replicar esto en otros oasis de la provincia para que justamente el desarrollo y la innovación tecnológica lleguen a todas las partes de la provincia. Cada parque va tomando, digamos, se orienta con la matriz productiva del espacio donde se asienta y las instituciones que lo conforman y también las empresas que intervienen en ese lugar. Cada uno de los parques van a tener una orientación distinta y avanzar en la conformación del Polo y del Parque Tecnológico del Sur.